Continúa hasta el final de esta oración, con fe, lo que te pido es concentración y dedicación, esta es tu oración, prende una vela ahora de cualquier color, concéntrate, oremos, la única oración poderosa de la lotería, de San Cono, misterioso espíritu, dirige todos los hilos de nuestra vida, desciende hasta mi humilde morada, ilumíname, para conseguir por medio de los secretos, azares de la lotería, ya que tu grande amor, a Dios, te animó a ofrecer la vida, en testimonio de la fe, obtén para mí, obtén para mí, este mismo amor, y esta fortaleza, en la práctica, y en la confesión de la fe, para alcanzar tu continua protección sobre mí, y sobre mi familia, te ofrezco ser fiel, en el cumplimiento de la ley, de Dios, y en los deberes de mi estado, y procuraré agradarte, con la frecuente recepción de los santos sacramentos, sirviendo a Dios, y ayudado por ti, responde cuando clamo, por mis anhelos de mi justicia económica, cuando estoy en angustia, cúbreme con tu divina gloria, tú me hiciste ensanchar, mi fe, mi fe, y toda prosperidad, ten misericordia en mí, y óyeme oración, le ofrecisteis alegremente vuestra vida, con un sublime martirio, escuchad, os suplico, mi plegaria, ahora, mi plegaria, ahora, que sois tan poderoso, delante de Dios, dame lo que te pido, en esta oración, santo poderoso, zangono, ayúdame a ganar el premio bendito, ayúdame, necesito dinero, para pagar todas las deudas, y toda aquella ruina, en el que estoy preso, dame libertad celestial, clamo a ti, y así también, puedo construir la casa que tanto anhelo tener, y así también, puedo darle una mejor vida a mi familia, comprar un hogar, prosperidad para mis hijos, y salud a mis enfermos, un ardiente amor a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo, como nosotros mismos, alcanzadnos también, espíritu de desprendimiento de los bienes, de la tierra, y desprecio de las variedades del mundo, y humildad, hasta cuando volveréis, mi honra, e infame a deuda, la infame a deuda, que he caído, para que me aclaren los caminos, y negocios, y los caminos de felicidad, para que me dé mucho dinero, y salir de todo lo que he contado, en el esplendor, en el esplendor, la gloria de tu nombre, tus maravichas, lo repetiré, nos harán recordar tu gran bondad, y se proclamará tu justicia, de abundante dinero, para que me dé fuerza, y cuerpo, para vencer los obstáculos, y a mis enemigos, de tu poder formidable, se hablarán, y tus grandezas, yo las contaré, a mil caminos, proclamaré, en este momento, la oración, para que todos, tengan la oportunidad maravillosa, que sería tener, la divina providencia, entonces, en tu nombre, poderoso señor, el boleto ganador, que me dé fuerza, y riqueza, con los números, de mis anhelos, encubadas, dan con el poderoso señor, de las loterías, y los tesoros, en todas sus palabras, y bondadoso, en todas sus obras, a ti, manto sagrado, te entrego, toda área de mi vida, para que la llenes, y la bendigas, te bajo, actividad, estudio, emprendimiento, meta, y que ahora, en este momento, el premio, queda, de darme la fortuna, el bienestar, y el reposo, ven, y trae mi alma, examínala, ven, que mis intenciones, son puras, y nobles, me retorne, mi dinero, con agradecimiento, y generosidad, y que de esta manera, siempre, queden las puertas abiertas, te pido, con el poder, de esta vela, que regreses, a mis manos, todo lo que estoy, necesitando, en toda relación, con personas, para que tú, acomodes, y ordenes, mi vida, san cono, santo de la lotería, y la prosperidad, ruego, que me bendigas, tú, solo, abres tu mano, y satisfaces, de lo que quiera, todo ser viviente, con dignidad, y respeto, dame la oportunidad, en esta vida, de ganarme la lotería, para que el dinero, no sea una necesidad, en mi vida, comprendes, que la escasez, y la pobreza, justo Señor, que en todos, mis caminos, se llenen, de prosperidad, en tu bondadoso, todas tus obras, me obras, me bendigas, cerca está el Señor, de los que lo invocan, de todos los que lo invocan, de verdad, Padre eterno, para obtener éxito, y adelanto, en todos los actos, de mi vida, para allanar, todas las dificultades, que haya en mi camino, invoco la ayuda, de tu Espíritu Santo, para que la buena estrella, alumbre mi camino, invoco al Dios, de las alturas, y a ti, poderoso Santo, para que mi negocio, mi casa, pospere, y mi persona, reciba, un mensaje, de buena suerte, enviado, evidencia, eres un santo, muy poderoso, vengo a ti, con mucha humildad, a pedirte, con fervor, escucha, declaro, que a partir de ahora, viviré libre, de todo miedo, siendo feliz, sano, próspero, con fe, y esperanza, de todo lo bueno, que tienes para mí, san cono, por tu obediencia, y humildad, que te distinguieron, en la tierra, ruego, mi acierto, en la lotería, parcial, de quienes tengo a mi cargo, cuantas obras, en favor de los necesitados deseo, recibo las bendiciones, que tienes preparadas para mí, en este tiempo, y te doy toda la honra, gloria y alabanza, desde ahora, y para siempre, santo de la suerte, la abundancia, y la prosperidad, ruego que me bendigas, para que el dinero, no sea una necesidad, en mi vida, para darte gracias, por tu amor, y tu verdad, pues, has puesto tu nombre, y tu palabra, en mi fortuna, te haré gracias, poderoso santo, inmaculado, con el don del dinero, ganado de todo corazón, recibo todas las bendiciones, que tienes preparadas para mí, en él, en este momento, en esta hora, y en este día, te doy toda la honra, gloria y alabanza, desde ahora, y para siempre, por encima de todas las cosas, cuando te llame, me responderás, y aumentaste mis fuerzas, mi esperanza, y mi fortuna, te cantaré himnos, delante de los dioses, me arrodillaré, en dirección, a tu santo nombre, aquí, donde entra en juego, tu fe, no a media, es completa, yo confío en su gran abundancia, y voy a ser próspero, gracias, porque por medio de esta plegaria, hecha y recitada, siete días, en siete horas, y multiplicado por siete, soy protegido, soy protegido, salvado, y limpiado, de toda pobreza, el que tiene oído, que oiga, y el que tiene entendimiento, lo entenderá, llegue a mí, todo lo positivo, llegue la buena adoración, llegue la buena suerte, y se quede, llegue dinero suficiente, para vivir como merezco, me haces vivir confiado, te celebro, y bendigo tu nombre, pido, creo, y recibo todo esto, en tu poderoso nombre, amén, ahora, haremos un credo, tres padres nuestros, tres Ave María, y tres glorias, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, gloria al Padre, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.